¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad? ¿Que si yo he visto un monstruo de verdad? Pues yo no. ¿Y tú? ¡Vamos arriba! ¡Que se va el día! ¡Abuelo! ¡Mierda, un poquito más harto! ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado conmigo? ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que soy un cagado. Qué rara estar. Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Anda, duchas de cámbiate y tiras para abajo. ¿Por qué no nos hablas? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Esos son cosas de mayores. ¿Dónde está la niña? Está durmiendo con vosotros y con nosotros, ¿no? ¿Entonces tú qué hubieras hecho en tu vida si no hubieras sido así? ¿Qué te pasa si no hubieras hecho en tu vida 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 si no hubieras hecho en tu vida? Gracias por ver el video